Dale, 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 dale. Para la suelta. ¡Va! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Vale, ¿vas a fin? Voy a hacer el intento. Con ella lo dudo. ¿Vení acá? ¿Querés que la tenga yo? Que me paro y la tengo. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, 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 fuerza! Dale, dale, tranquilo Para la pelota, tranquilo Para la pelota, dale Dale, dale, dale ¡Vale, avanza! ¡Corre! ¡Va, salida, avanza! ¡Ve, escapa! ¡Ve, escapa! ¡Ve, escapa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, dame! ¡Búsqueme ahí, busquen! ¡Gracias! ¡Lucio! 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 ¡Ahí nomás, Bastia, date la vuelta, Bastia! ¡Ahí nomás, espera! Vale, ahí, ahí. ¡Ahí nomás! ¡Ahí! ¡Pase! 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 ¡De nuevo! ¡Pase! ¡Otra vez! ¡Pase! 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 Ahí nomás, date la vuelta, date la vuelta No, no pate, lleva No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dale, Bastián Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale si le toca la mano al chiquito ¡Cornera! ¡Vamos, beija! ¡Voy bien, bien! ¡Bien, beija! ¡Bien, beija! Perdón, me meto la bici, pero... Perdón, eh No, 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 está bien No hay problema No pasa nada ¡Andale, cariño! ¡Vamos, beija! ¡Bien, venga, venga! ¡Corner, corner! ¡Corner, venga! ¡Corner! ¡Uno con uno, Mateo! ¡Uno con uno, Mateo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Que se creía! ¡Creía que era! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Ele hay сказал! ¡Dale, Bastián! ¡Dale, Bastián! ¡Llegale! ¡Bastián! ¡Juega rápido! Yo a veces me olvido, estoy filmando. Me entusiamos el partido y me olvido que estoy filmando. ¡Basta atención! ¡Date la vuelta, Bastián! ¡Date la vuelta! ¡Dale, llegale! ¡Dale, apuralo! ¡Dale! ¡Tenés que llegale, Bastián! ¡Dale, 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 Bastián ¡Mateo! 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 Presioná, deja, presioná. No jugues. ¡Mateo! Un saludo de madres. ¡Mateo! 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 Ahí está, dale, Matián Matián, llegá, el equipo mirá Tienes que archicalo, apretalo ¿Por qué mirá? Se quedá parado ¿A dónde? Se mate Mirá, Dibos Dale, 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 llévalo, llévalo Dale, dale, llégale, llégale, llégale Así, así, dale, arriba Ahí va, ahí va, ahí va, eso Dale, Matián Dale, Matián Dale, Matián Dale, Matián Tenés que llegar, Bastián. No esperés, parado. ¡Eh! ¡Dale, mate, dale! ¡Adelante! ¡Ahí! ¡Dale, dale, mate, dale! ¡Dale, mate, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! Gracias.